Quiero felicitar comenzando esta sección a los representativos de la República Dominicana que se encuentran participando en el torneo de ajedrez online que organiza la Asociación de Ajedrez de Puerto Rico. Nuestros representativos se encuentran invictos, ganaron la primera ronda y la segunda ronda con 6 y 0. Los dominicanos están siendo representados por Josué Araujo, el maestro Christopher Guzmán y el veteranísimo Juan Carlos Mesa. Esta trilogía, repito, se mantiene invicto en el torneo por internet online de ajedrez que celebra la Asociación de Ajedrez de Puerto Rico. Mañana se estarán enfrentando al representativo de New York City. Chocan los neoyorquinos ante los dominicanos en la tercera ronda del torneo de ajedrez en línea o por internet.